La magia de la amistad, la próxima semana en Discovery Kids Aunque yo... Snoopy siempre se divierte Snoopy y sus amigos De lunes a viernes, aquí en Discovery Kids Una niña de 9 años Mira, mira, ahí está la gorda de tu madre ¿Eh? ¿Cómo? Lero, lero, calzón de cuero, la vaca llora por su ternero ¿Cómo están? ¡Hij, vi, lix! Alerta sísmica, aler... Alerta sísmica, alerta sísmica ¡No! 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 Good thing I can zap too! Alerta sísmica I don't know what the fuck just happened But I don't really care I'ma get the fuck up out of here Fuck this shit, I'm out Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica